¡Hola! ¡Buenas! Aquí Glemsi. Bienvenidos a otro episodio de este Mobile Games. En esta ocasión os traigo un juego que se llama Blood Brothers o Blood Bros. Lo podéis bajar de lo que es el App Store o... nunca me acuerdo... el Google Store es... no me acuerdo... para Android. Nada, simplemente os cuento así un poquito. Seríamos vampiros. Nos acaban de revivir y entonces pues bueno tenemos que combatir a los malvados. Somos vampiros pero buenos, no somos vampiros malos. Y entonces nada, el juego vendría a ser un poco como un juego de cartas por turnos. Aquí pues veis el de aquí en medio es nuestro personaje principal. La otra que nos acompaña es la que nos hace el tutorial inicial y bueno ahora mismo estamos en el mapa, en medio del mapa. Si le damos a mapa pues vemos lo que sería la trayectoria del mapa. Podemos elegir el camino que nos venga mejor para llegar al final y simplemente pues eso. Iríamos dándole a las flechas y cada movimiento nos costaría uno de energía. Tenemos 30 puntos de energía. Se rellena cuando subimos de nivel y va gastando uno por cada casilla que va que va moviéndose. Hemos llegado a una batalla. Aquí estamos contra dos bichos. Entonces pues nada, simplemente le daríamos a batallar. Quien es más fuerte, bueno quien sea más fuerte pues el que gana. Nuestros aliados, nuestro héroe y nuestros aliados tienen poderes especiales. Entonces pues pueden durante la batalla automáticamente pues desencadenar esos poderes. Aquí pues la compañera nos va explicando un poquito todo el tema. Aquí otro combate. Sin ninguna dificultad. Listo. Nuestros personajes, tal como se van moviendo por el mapa, van recuperando lo que es vida. Llegamos al cofre. Aquí llegamos a otra pelea. Esta es una habilidad, la que acaba de lanzar la compañera. En este caso ella tiene habilidades de curación. Entonces curaría a un aliado cercano. Ahí lo tienes. Abajo si os fijáis en las cartas, esto serían las cartas. Y abajo pone una descripción en cada carta. Bueno, aquí pues esta sería la explicación. Lo paso así rápido, el que le interese, pues bueno, cuando lo descargue pues se lo verá. Se llama Blood Brothers porque, por así decir, con nuestra sangre, podemos dar sangre para revivir o para capturar a otros aliados. En este caso hemos conseguido esta carta. Esta carta pues nada, es un lancero. Aquí veis los atributos. En este lado de aquí. Espero que se vea bien. Abajo tenéis el nombre de la habilidad, el nivel de la habilidad, el proc de la habilidad, las veces que el porcentaje que puede saltar. Y esto puede ir subiendo. Ahora después os explico cómo. Y abajo pone el nombre de la habilidad, la explicación de la habilidad. Perfecto. Aquí nos dice que tenemos otra adquisición. La compañera pues simplemente nos va haciendo el tutorial, nos va explicando. Aquí pues esto sería, aquí hemos subido el nivel. Aquí a la derecha nos pone los atributos que aumentamos. Pone el nivel, etcétera, etcétera. Y aquí pues nos explican que el Hearth Blood este nos permite capturar a enemigos. Es un ítem que se compra en la tienda del juego y entonces nos permite capturar enemigos. Hay otras, esa es 100% efectiva. Siempre que la utilizamos capturamos al enemigo que queremos. Después hay otras que es aleatorio, es un porcentaje. Esta es el Blood Mill. Esto sería un porcentaje aleatorio. En los cofres que vamos a encontrarnos por el camino, pues nos pueden salir monedas, nos pueden salir objetos que podemos utilizar para recuperar lo que es energía, para recuperar varias cositas. Perfecto. Aquí pues nada, nos dice que aquí podemos formar nuestros equipos. Ahora mismo tendríamos nuestro héroe y dos aliados. Los aliados son las cartas que vamos consiguiendo durante el transcurso del recorrido. Iremos acumulando otras cartas, cartas más poderosas, cartas estarían las comunes, las... ¿Cómo eran? Un momentito. A ver si puedo... Vale, a ver si ataquemos a estos. Perfecto. Sube un nivel a cero. Continuamos. Puedo cambiar, no me deja cambiarlo. Supongo que ya más adelante... Aquí está. Aquí está cuando me dice que lo cambie. Hay como varias tipos. Estos, por ejemplo, estos serían comunes. Vienen... Bueno, aquí aprovecho y os explico. Aquí podemos cambiar a nuestro adversario. Si por ejemplo a nuestro aliado, si le han bajado la vida, podemos hacer un cambio. Y entonces pues ya se va regenerando mientras descansa y peleamos con otro aliado. La habilidad del cerdito este es que hace focus, salta un turno y en el siguiente turno hace un ataque más poderoso. Entonces pues bueno, simplemente esto iríamos recorriendo los mapas, iríamos peleando, iríamos consiguiendo objetos. Hay objetos que nos permiten hacer, regenerar nuestra energía. Hay otros que nos permiten recuperar vida. Si os fijáis en el medio arriba, hay como tres barritas. Esas tres barritas serían los turnos del PvP. Nosotros podemos entrar en lo que son peleas jugador contra jugador. Y en esas peleas pelearíamos contra otros jugadores, con los dioses que tengan, con los héroes y aliados que tengan esas personas. Entonces pues simplemente eso, que mejor equipo tenga o más suerte, porque hay veces que el equipo está bastante parejo y por el tema de habilidades y suerte, ya que es un porcentaje. Pues bueno, aquí hemos llegado a un boss. Hay veces que nos encontramos bosses por el camino. Hay eventos en los que tenemos que pelear contra bosses. Entonces este vendría a ser el jefazo del todo. Que en este caso pues lo pintan un poco débil, pero simplemente nos está testeando. Es que supuestamente lo hemos vencido, pero aquí no vamos a conseguir nada porque es el super boss. Muy bien, hemos conseguido llegar al final del mapa. Aquí en el final del mapa nos dice que lo hemos completado. Nos da un ítem. Y si conseguimos algún cofre, pues no lo darían. Aquí nos explican el tema de lo que son los pactos. Hay una cosa que se llaman los pactos que podemos conseguir nuevas adquisiciones. Entonces pues veis, en este caso tenemos una moneda de plata. Tenemos el pacto de plata, el pacto de cobre, los scarlet. En este caso pues nos dicen que seleccionamos el pacto de plata. Aquí pues le daríamos y nos seleccionaría un personaje al azar. Este es poco común, este personaje. Están los comunes, los poco comunes, los raros, los élites y los legendarios. Y entonces pues nada, aquí veríamos pues las habilidades que tiene este personaje. Y nada, si nos sirve más que otro que tenemos ya equipado, pues simplemente lo equiparíamos. Lo veremos ahora enseguida. Aquí nos explica el tipo de... Bueno, y aquí al principio pues nos van dando... ¿Veis? Este es un raro, un aliado raro. Así que nos servirá al principio. Y aquí nos explican cómo hacer lo que son las... ¿Veis? Aquí lo podemos poner automático. A ver si nos dejan cambiarlo. No, no nos dejan cambiarlo. Lo podemos cambiar, lo podemos poner... A ver... Sí, aquí creo que sí que nos dejan cambiarlo. Vale, vale, vale. Perfecto. Aquí nosotros podemos cambiar. Podemos por ejemplo eliminarlo, podemos ponerlo en otro sitio. ¿Veis? Aquí pues lo asignamos. Y más adelante podremos cambiar lo que es lo que... ¿Veis que aquí están dos más atrás y uno más adelante? Los más adelante sufren más daño, pero hacen más daño. Los que están más atrás reciben menos daño, pero hacen menos daño. Entonces esa configuración más adelante la podremos cambiar. Tenemos tres, pero podemos desbloquear hasta cinco. Sé que se pueden desbloquear la brigada uno. Perfecto. Ok. Y nos vamos por atrás. Podemos desbloquearlo con dinero. ¿Veis? Aquí tenemos el upgrade. Y podemos comprarlo para tener cinco. Pero claro, es un... Necesitaríamos mil monedas, mil block coins. Pero no tenemos lo que son monedas. Entonces las tendríamos que comprar en la tienda. Pero no es necesario. O sea, podemos jugar tranquilamente con nuestros tres personajes. Ir subiendo de nivel. Ir pasando los mapas. Y nada. Realmente tampoco hace falta lo que es gastarse dinero en el juego. Podemos pasarlo realmente muy bien. Podemos llegar muy lejos sin necesidad de gastarnos nada. Aquí todos los días nos dan una moneda de cobre con la que podemos hacer un pacto. Las de cobre nos dan personajes que suelen ser bastante malillos. O sea, normalmente comunes. Pero podemos llegar a conseguir raros o épicos. Es lo más extraño. Que te salga un personaje raro o épico es muy raro. Con lo que son las monedas de cobre. Las Scarlet sí que son raros o superiores. Y las Scarlet nos van dando en eventos y cosas así. Nos van dando esas moneditas. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer en el Blood Brothers. Es. No. Esto ya lo hemos visto. Atrás. Aquí está. Blood Brothers. Nosotros por ejemplo podemos potenciar lo que son nuestros aliados y nuestro héroe. Aquí nos dice que bla bla bla. Bueno. Elegiremos a nuestro héroe. Que es este en este caso. Vamos a seleccionar los comunes y dejaremos los que son más raros. Y aquí simplemente los sacrificaríamos para conseguir más poder nosotros. Aquí subimos lo que es la habilidad. El porcentaje de veces que puede saltar nuestra habilidad. Hemos subido un 2% el proc del Brawl. El Brawl es una habilidad que atacará a tres enemigos. Y aquí tenemos el menú. Podríamos evolucionar lo que son, por ejemplo, aliados. Nosotros podemos conseguir aliados. Y aquí con dos aliados del mismo tipo. Por ejemplo, dos aliados que tengan, veis abajo que tienen una estrella. Pues en este caso con otro que tenga otro dragón igual que tenga una estrella. Podemos, por así decir, fusionarlos y hacer uno superior. Evolucionarlo. Es conveniente evolucionar, por ejemplo, la semilla. Que sea una semilla que esté subida al máximo nivel. ¿Por qué? Porque le transferimos lo que son stats. La semilla si está a máximo nivel le transferirá más stats que si está a nivel 1. Entonces, pues bueno. Si hemos pensado hacer un aliado muy potente. Pues simplemente haríamos eso. Pero, por ejemplo, cogeríamos un aliado que fuera, por ejemplo, nivel 1 con una estrella. Lo maximizaríamos y lo fusionaríamos utilizándolo de semilla. O sea, pondríamos aquí el que queremos subir. Que sería en este caso el nivel 1. Ahí ves, level 1. Y de semilla pondríamos lo que es el siguiente, el de máximo nivel. Bueno, también podríamos potenciar. Esto nos irán dando unos cristales. Y con esos cristales nosotros podemos potenciar a nuestro héroe, a nuestros aliados. Simplemente lo pondríamos aquí. Y le pondríamos los cristales que queramos. De vida, de fuerza, de protección, de inteligencia y de agilidad. Cada uno de estos stats nos da una ventaja en combate. Y lo que os comentaba, podemos adicionar skills. Tal como va subiendo nuestro warlord, nuestro héroe, podremos ir añadiendole skills. Aquí nos dice que al nivel 50 nos permitirá adicionarle skills. Que simplemente sacrificaremos uno de nuestros aliados para darle esa habilidad a nuestro héroe. Perfecto. Pues nada, en principio esto sería. Aquí pues iremos haciendo los mapas. En los mapas iremos ganando eso. Iremos ganando experiencia. Iremos ganando ítems. Iremos ganando compañeros. Unos compañeros pueden ser simplemente por diversión. Por querer conseguirlos. Porque hay un listado. Entonces, por ejemplo, si somos amantes de las cartas, querremos tener todas las cartas que podamos conseguir. Mira, aquí hemos conseguido subir el nivel de este dios. Bueno, de este aliado. Siempre, no sé, cuando explico siempre se llama a dioses. Hablo de dioses. Bueno, aquí nos van explicando un poco. Nos van dando tips. Perfecto. Y nada, pues eso. Iríamos siguiendo nuestro mapa. Bla, bla, bla. Aquí nos va diciendo, pues eso. En el menú podemos, ves aquí, Dreadsage o Elixires. Los Elixires nos recuperarían. No, los Elixires nos reviven. Nos permiten revivir a unos aliados. Y el Dreadsage nos permite curar. Nos permite curarnos a nosotros o a unos aliados. Muy bien. Perfecto. Volvemos al combate. Y listo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya os digo, es un juego bastante entretenido. Os puede enganchar bastante si os va el tema. Lo único es que, claro, al principio podéis ir bastante rápido. Ya que vais subiendo rápido de nivel. Y vuestra energía se va recuperando bastante rápido. Pero tal como va avanzando, tendréis que esperar. Simplemente os tendréis que esperar. Veis aquí el Blood Mill, este, nos permitiría intentar capturar a un enemigo. Podemos fallar o podemos acertar. Si acertamos, ese enemigo pasaría a formar parte de nuestra baraja. En cualquier caso, podemos desechar los personajes que tenemos en la baraja. Pues como habéis visto, podemos hacer un pacto y desecharlos. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si es así, darle like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. Jugar, porque vale la pena. Os explico lo último, el tema de las batallas. En este caso, pues no tenemos disponibles las batallas. Pero podemos hacer batallas de jugador contra jugador. Esto, si vais jugando, pues ya os lo explicaré en un momento dado. Jugaríamos contra otros oponentes. Y, pues simplemente, si vamos ganando contra otros oponentes, nos irán dando beneficios. Nos irán dando ítems. Pues eso es todo. Un saludo. Chao, chao. 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 Chao.